El primer ministro Héctor Valer se pronunció este miércoles 3 de febrero sobre el voto de confianza que solicitará en los próximos días ante el Pleno del Congreso para lograr la investidura del nuevo gabinete ministerial que lidera. El presidente del Consejo de Ministros, en entrevista con la periodista Rosa María Palacios a través de la radio Santa Rosa, dejó entrever que su designación en el cargo por parte del presidente Pedro Castillo sería una estrategia política, pues manifestó en la entrevista lo siguiente. Pues yo creo que sería un hueso duro de roer y se veré tal vez, si así lo cree el presidente de la República, la primera bala de plata que el Congreso de la República gastará. La declaración la brindó tras ser consultado por el poco respaldo que recibirá de las bancadas del Congreso al momento de solicitar el voto de confianza para su gabinete. El reciente titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, aseguró que no renunciará a la jefatura del gabinete ministerial, eso tras la difusión de denuncias en su contra por violencia familiar hacia su hija y a su difunta esposa. Al respecto, negó las agresiones, pese a que constan en la comisaría y alegó que intentan desestabilizarlo, pues declaró a la República lo siguiente. Yo nunca estuve enterado hasta ahora de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé. No pienso renunciar porque esto es una patraña. No voy a renunciar frente a tremenda canallada. Lo que quieren es derivar a un primer ministro que no tiene sentencia alguna. ¿Dónde está el examen del médico legista y dónde está la investigación fiscal? El primer ministro viene siendo cuestionado por diversas bancadas del Congreso tras las denuncias difundidas por agresión física, según consta en la comisaría de San Borja. La denunciante, en su momento, manifestó a los efectivos que Valer Pinto le propinó un puñete en el rostro y le empujó contra el suelo en el inmueble que alquilaban en San Borja. La República se acercó a la comisaría del distrito y confirmó que la denuncia fue ingresada el 21 de octubre del 2016. ¿Y tú qué opinas de lo manifestado por el primer ministro Héctor Valer sobre la poca probabilidad de que el Congreso le dé el voto de confianza a su gabinete? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!